Experiencias muy compartidas con todos mis compañeros porque tuvimos que pasar adversidades con respecto al clima, pero una experiencia totalmente nueva por cómo veníamos trabajando y bueno, nunca pensábamos tener que vivir un momento como el que pasamos en esta pandemia. Nos tocaba trabajar desde las 7 de la mañana, bien tempranito, nos concentrábamos en la dirección de salud y estábamos regresando tipo 20 horas a nuestros hogares, así que era todo el día trabajar en la calle y bueno, a veces con personas que no colaboraban porque no les gustaban que les hagamos los controles pero si bien el fin era poder proteger a todos los sanrafaelinos, nosotros sí teníamos en presente que teníamos nuestras familias y personas que no conocíamos dentro del departamento y a quien cuidar. Así que se trabajó con esa ideología. Sí, gracias a Dios valió la pena y estamos muy contentos de poder servir a la comunidad y bueno, estudiamos y trabajamos en lo que nos gusta. A todos mis compañeros nos pasa lo mismo. Sí, desde el inicio de la pandemia tuvimos que hacer una reestructuración de los 28 centros de salud. Se tomaron 5 de las instituciones más grandes que se llamaron centros priorizados, centros COVID y bueno, fueron reforzados para cubrir las especialidades más importantes, clínica y pediatría con refuerzos de enfermería y hasta el momento hemos tenido muy buenos resultados. Hoy hemos podido agradecer al personal que ha estado en los tres puertos de control pero quiero aprovechar para agradecer a todo el personal. Somos 250 integrantes de este equipo de salud que cada uno de su función ha dejado todo. En este momento hemos podido ya contar con muchos, muchos pacientes recuperados. Estamos trabajando mucho con los médicos que hacen la atención telefónica de todos los pacientes que están cursando como positivos en sus domicilios y ya gracias a Dios estamos con una estructura de profesionales dando las altas médicas que por suerte, como te dije recién, cada vez son más. Gracias.